Bienvenidos a Fútbol 360 en C con la mejor información deportiva Alexander Alvarado anotó un doblete y comandó una victoria cómoda de Liga de Quito 2 a 0 sobre un MLE con 10 jugadores la última media hora En un partido efectuado este domingo en el Estadio Rodrigo Paz por la sexta fecha de la segunda etapa de la Liga Pro En la siguiente jornada Liga recibe a Cumbayá y MLE será local ante Deportivo Cuenca El técnico de MLE, Ismael Rescalvo, tras el partido admitió Condiciona mucho la expulsión, el equipo siempre luchó en cada balón Disputó cada jugada al máximo y nos queda esa sensación de que hubiera sido el partido en 11 contra 11 Creo que hubiéramos tenido opciones de ganarlo El extremo Jeremy Sarmiento sufrió una lesión y dejó el campo en el primer tiempo del partido que disputó con el Brighton como local Ante el Liverpool 1x1 este domingo en la categoría Sub-23 por la Premier League 2 Sub-23 por la Comunidad